¡Vamos! Tomo un cafecito y te acompaño Bueno, dale Cari, ¿me preparás un jugo? Sí, mi amor, ya lo tengo preparado Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, acá ando ¿Dónde vas a estar hoy? No sé, no sé, pero quedé tranquila porque voy a estar acompañada ¿Sí? Sí Ah, hoy voy a la pileta a ver a Cristian Muy bien, gracias Cuidate, bebé, cuidate Sí No te preocupes Suerte Chao, toma, Cari Hasta luego Chao, brinda ¡Vamos! ¡Vamos! No se preocupe, señora Ya pasó todo Sos degenerados Deben estar lejos porque son como las ratas Cuando se sienten perseguidas, huyen Eso espero ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No será cura, pero padre es Y recién separado Y Barbie se pasa el día hablando de él ¡Cárida! ¡Y bueno! ¿Yo qué culpa tengo si la nena los quiere hacer abuelos postizos? ¡No! 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 Leonel será un lindo chico, pero no es mi nieto, no es mi nieto La verdad que cuando lo saquen a pasear juntos con Janina, van a parecer hermanitos ¡Yo la mato! ¡No me importa que la labiala esté cerca! ¡La mato! ¡La mato! ¡Tranquilo, tranquilo, por favor! ¡Pero si es una calancha esta mujer! ¡Por favor! Capaz que anda por el mercadito diciendo que nuestra hija está de novio Con un muchacho de 30 años Casado, divorciado y con un hijo ¡No! ¡No será tan desubicado! ¡No! 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 ¿Y verdad lo que se comenta en el mercadito? Que Bárbara y el muchacho ese que la salvó son... ¡La estrangulo! ¡La estrangulo! ¡La estrangulo! ¡Mi amor, por favor, dejadme! Yo voy a hablar con ella con tranquilidad ¡No, no! ¡Cállate! ¡Dejé un poco para mí! Me parece que mandé al frente a la cara ancha ¡Ahora sí que nunca más me va a dar bola! ¡Ahora sí que nunca más me va a dar bola! ¡Cállate! ¡Esto, no! ¡No! ¡Ya sí que nunca más me va a dar bola! No, no! ¡No! 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 ¡Y για la livranya! ¡Ahora sí que hubiera envidado por aquí! ¡Piedad aquí si no no! ¡No! 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 ¡Sal! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Quieres tomar algo? No, mirá, te agradezco, pero estoy apurado Leónel me espera Tomá Uy, qué bueno Che, ¿hablaste con Fede? Sí Y me parece que lo convencí ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Mustas gracias! Bueno, me voy Gracias por el regalo Bueno, te acompaño Bueno, me manda el saludo Señor Nele ¡Chao! ¡Chao, Cris! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Este sí! ¡Es un potro! Un solo comentario Y pasa la Navidad en la cárcel Mirá, mirá Esta sí que no la esperaba Este es el chico que ayudó a la chica la otra noche No, papá, no se acordó del chico Anda, anda por la otra ¡Ese morrón! ¡Sus, no se cuesta! ¡Una pelea! Y son dos contra uno Vamos a defenderlo, Francisco Pará, pibe, pará ¿Qué querés? Pasemos las fiestas en el hospital Esperá Si es el Cristian ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Es Cristian! Haga algo, Francisco Lo van a matar ¿Qué pasa? Unos chicos están pegando a Cristian ¿Qué? ¡Mamá! Sí ¿Puedes llamar a la policía? Sí, 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 sí ¡No salga! ¡Que pueden estar armados! ¡Yani! ¡Se quedó sacado! ¡Gracias! ¡Aquí está me grabando la policía! Esperá, espera, espera Esperá que se está mutando mucha gente Esto no termina acá Mira, 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 mira Mira, mira ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¡Ay! ¡Defene! ¡Defene! Francisco los asustó con la policía Bien, Francisco Muy inteligente Muy bien Y qué valiente Parece que necesita un baño ¿Lo reconoció? Sí Son los tipos que atacaron a Barbie ¿Cómo puede ser que estos delincuentes anden sueltos impunemente? ¿Qué es lo que hace la policía? Yo no puedo creer que esos cerdos se están siguiendo a mi hija Yo no puedo creer Mi amor, si es necesario nos vamos a ir de aquí No te van a hacer nada Yo te lo prometo, te lo prometo Te lo prometo Quieren intimidar a su hija, señora Asustaba para que no atestigüe si llegan a caer ¿Entonces qué hacemos? Bueno, por el momento que la chica no salga sola Yo voy a poner un custodio cerca de la casa Los vamos a atrapar Buenos días Sí, me lo acompaño Un cafecito, ¿eh? Gracias ¿Puedo hacer un cafecito para mí también? Calentito Fede, paríamos un poco con esta locura Yo no pienso vivir encerrada todo el tiempo Así que lo decís vos o le digo yo a papá que sabemos dónde paran estos tipos Hola, inspector Enrique Díez Sí, sí, inspector Bueno Bueno, se lo vamos a agradecer Hasta pronto No estaban Pero van a vigilar el lugar Ya, no creo que aparezcan Ahora se van a cuidar más que nunca ¿Se puede saber qué hacían ustedes en ese boliche? Bueno, fue mi culpa Yo quería que Orby los reconociera ¿Pero para qué? Pero eso es muy peligroso ¿Por qué no se lo dejan a la policía? Después de pasar algo, Che Bueno Yo no lo podría soportar Me moriría A ese bar seguro que no vuelven Y no son ningunos tontos Bueno, pero igual podemos encontrarlos Vamos Esperá Por si hay bolos Vamos, Rambo, dale, vamos No puedo creerlo ¿Pero qué quieren? Asustarme Y te puedo asegurar que lo consiguieron No pego un ojo en toda la noche ¿Lo golpearon mucho a Cristian? Sí, bastante Que llegue a pasar algo a Cristian por mi culpa y yo me muero No va a pasar nada Vas a ver, en cualquier momento esos tipos caen en cana Me gustaría conocerlo a Cristian, ¿cómo es? Bah, no eres un dulce Lástima que siga metido con la esposa ¿Qué te lo dijo? No, pero me di cuenta ¿Por qué será que los mejores tipos siempre están casados o comprometidos? Bueno ¿Vamos a escuchar música? Sí Dale, así me desconecto ¿Me disto todo? Ay, 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 qué cantaño, tío Uff 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 Ay, qué placer Mamá ¿Qué, mi amor? ¿Qué va a pasar la Navidad con nosotros? Eh, los abuelos vienen a fin de mes Este, el abuelo Matías se queda con su amigo en Córdoba Y, bueno, vamos a estar solos Ah, bueno, caridad también, con nosotros, por supuesto ¿Nadie más? No ¿Por qué? No, por nada Preguntaba Bueno, el próximo salir es él Estoy seguro que ese nos va a llevar a los tipos Fíjate donde paran, anotá la dirección y después nos lo hacemos, ¿eh? Y no lo pierdas Vaya donde vaya, bueno, te lo despegues Pero tenés cuidado que no te descubran Quédate tranquilo Que otra de mis tareas es operar entre las obras Vamos Bueno, entonces ¿Esa es la despedida? Sí Mira, estuvimos hablando con mi mujer y vamos a intentarlo de nuevo En realidad nunca dejé de estar enamorado de ella Sí Me di cuenta Bueno, me alegro por Leonel Porque va a tener a sus padres juntos de nuevo ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Sos un gran tipo Y... Y te agradezco mucho todo lo que hiciste por mí Cuídate ¿Mmm? Y si atrapan a esos tipos Llámame Yo voy a testiguar ¿Mmm? Bueno Muchas gracias, querido Ya sabes Cualquier cosa que necesites Los días Estamos para servirte Ok Me voy Chau Chau No esté triste Vamos No, no estoy triste Pero no me vas a negar que es un divino Sí, la verdad que está re fuerte Pero como mi potro No hay Ah Pues pago por el hincha Bueno, chicos ¿Qué van a tomar? Sí ¿Qué haces, animal? Tengo información No, no, mamá No voy a comer Tengo mucho trabajo Barbie, ¿cómo está? Bueno Mandale un beso Chau Chau Listo A trabajar Esto no me gusta nada ¿Pero querés vengar o no a Barbie? Sí Yo por bárbara soy capaz de hacer cualquier cosa ¡Sac! Claro De los viejos Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Te llamó Matías? No, pero en cualquier momento lo hace ¿Eh? ¿Cenó? Sí, sí Pero pique alguito de todas maneras ¡Alguito! ¡Alguito! Por no despreciar ¿Qué le hacía de mamá? ¿Por qué tiene que criticar usted, eh? Nada, yo no te voy a criticar Que vas a hacer No, pues salud y gracias, eh Muy amable Ay, Dios Esto más bueno Espérate que te cae el pichurringo ¿Usted no viene a cenar? No, no No, parece que recapacitó Porque, bueno, por un momento tuve miedo a que se metiera al lío con estos tipos, ¿no? Sí, estaba muy caliente Pero por suerte entendió que la policía se va a hacer cargo Ese es mi hijo Estoy muy orgulloso de él El abuelo tiene razón Es un viejo comilón Yo no sé por qué le va a gustar la mireme esa Porque el aceite lo tiene Pero tiene mala suerte ¿Y tanino para cuándo, che? ¡Va! Ahora te pide, eh ¿Qué lenteja, qué? ¡Che! ¡Mamita! ¡Qué linda que está! ¡Che, dale, che, dale! ¡Qué dale! ¡Mirá, mirá, ve! ¡No, ahí me lo saco! ¡No, ahí me lo saco! ¡No, ahí te falta Lola! Te falta mucho para alcanzar a la pechura ¡Vamos, vamos, vamos, che, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué fuerte que estás, mamita! ¡Olé, olé, olé! En cualquier momento salen, eh Espero que Gaby pueda convencer al inspector ¿Qué? ¡Pero ustedes están locos! Creo que sí Los voy a meter presos por interferir con el accionar de la policía Mi inspector, con nosotros haga lo que quiera Pero si nos apuran a Tanino, le comen el pan dulce ¿Qué? ¡Ven, ven! ¡Ahí sale! Este viejo aquí es cobrar, cobrar ¡Vamos, bla, vacío! La blomba ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Deja de tomar nada! ¡Deja de tomar nada! ¡Deja de borracho! ¡Deja de tomar nada! ¡Ay, ¿ vendrá la cana? Tengo miedo por la integridad física de mi hermano Venga, no, no, el trabajo lo tenemos que hacer igual ¿Qué hago? Son las carnadas, sé que piquen ¿Y si me violan? Vos anda, que nosotros te cuidamos la espalda Yo no quiero que me cuiden la espalda, quiero que me cuiden otra cosa Anda, anda, que lo vamos a perder, dale ¿Y la policía? Uy, mamita de mi vida, qué bien que está A ver, sos un poquito cabezona, pero se te ve bien, tomalo No, 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 no veo Ay, chicos, no, no toques ¿Qué haces? Yo me caso en una semana, por favor ¡Socorro, me quieren violar! ¿Qué haces si no llega la policía? No sé Ay, qué bolonqui Ay, chicos, sacate el vestidito para papi Ay, chicos, por favor Chicos, no se pasen, no se pasen Muchachos, muchachos ¿Te puedo presentar una amiga? Dale un besito, dale un besito de gordito Bueno, pero no me toques, me suena Pero de ayer le doy un besito de gordito, pero no me sirve A ver, cierren los ojitos, bonita ¡Qué rico! ¡Uy, maricruja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, mi amor? Ay, querido Tengo un presentimiento tan... Feo Tan feo ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? No, 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 no Pero es una sensación muy rara Es la misma sensación Que tuve el día En que a Bárbara la quisieron violar Como si A alguien que nosotros conocemos mucho Estuviera en peligro ¿No? Está sugestionada, mi amor Eso es lo que pasa Vamos, vamos, vamos a dormir ¿No? Está todo bien, por favor Está todo bien, no te preocupes Dios quiero, Dios quiero Vamos Vamos, tarde No, no, por favor No, no quiero alegría en frío Me puede hacer mal No, no, como que no ¿Cómo que no? ¡No, no! Si, si Si, guacho Si No, por favor ven acá ¡Sontan! ¡Sontan, policial! ¡Sontan! ¡Sontan! ¡Eeeeh! ¡Sontan! 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 ¡Vamos! ¡Sontan! ¡Sontan A este déjenmelo a mí. Le voy a dar llamarme gordita cabezona. Lo mató. ¿Qué? ¿A quién intentaron violar? Pero... Pero a un travesti. Esos degenerados no respetan nada. Sí. ¿Quién es el pobre muchacho? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, inspector. Vamos para allá. Dicen que atraparon a los que intentaron violar a Bárbara. Y que los agarraron con las manos en la masa, ¿no? El nombre del travesti es Tanino. ¿Tanino? ¿Pero qué clase de amigo tiene mi hijo? Tu hijo es el que tramó todo. No, perdón. Ese no es mi hijo. No es mi hijo. Míralo, chiquito. Mi bebé. Hijo de bebé. Bueno, ya está, ya está, ya está. Bueno, aunque te tengo que matar yo a vos, ¿eh? ¿Pero qué es eso andar jugando a la policía? Bueno, papá, yo lo que quería es que los agarran y fraganti. No sé, no podía dormir. Me sentía culpable por lo que le pasó a Harvey. Yo también estaba mal. Pero fue muy arriesgado, viejo. ¿Te pasa algo? Sí, sí. Está bien. Perdón, perdón. Pero yo no voy a poder vivir tranquilo con los tipos sueltos. Bueno, la policía va a pasar por alto los sucedidos. Yo también tengo hijos y sé lo que se sufren en estas circunstancias. Muchas gracias, inspector. Solamente falta aclarar un detalle. Adelante. Pase. ¿Ustedes conocen a este personaje? Porque si no voy a tener que mandarlo preso por alterar el orden público. No, no lo conozco. Yo no lo conozco. A ver, ¿Celibina lo conoces? No, no, mi amor, no. ¿Quién es esa mujer? No, 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 no soy una mujer. Soy yo, Tanino, Tanino. No, Quijito, no me dejen acá porque si... Escúcheme, si los presos me ven así se van a creer que quiebró la muñeca. No me dejen acá. No, no, no. No me dejen, no me dejen acá. No me comprometan. Sí, Matías, sí. Por suerte, todo terminó. Ahora Bárbara fue para reconocerlos. Sí, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Matías va a llamar esta noche, ¿no? Ah, bueno, bueno. ¿Ves? Sí, sí, cómo no. Se la paso, sí. Quiere hablar con usted. ¿Hola? ¿Matías? Ay, Matías. ¿Cómo extrañaba la palabra carancha? No te preocupes, no pueden verte. Sí, es el de al medio. Sí, es el de al medio. Bueno, gracias, chicos. Estos degenerados van a pasar un largo tiempo en la cárcel, se lo prometo. Vaya. ¿Y el muchacho que dijo no conocerlos? Él es el hermano del tal Beto, pero es inocente. Le prestó el taxi esa noche sin sospechar en la que andaba la hermana. Bueno. Por suerte, esta historia terminó. Usted lo dijo. Esta historia. Lamentablemente, historias como esta tenemos todos los días por acá. Debíamos aconsejar a nuestros hijos para que no salgan solas por las noches. Muchas gracias por todo. Gracias, Tarino. Te jugaste a la vida y nunca lo voy a olvidar. Chau, chicos. Chau, querido. Tarino. Te quiero mucho. Epa, 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 que nosotros también estuvimos en el operativo. Bueno, chicos. Después de las 12 nos encontramos y vamos a bailar, ¿sí? Bueno, vale. Tarino, ¿qué te pasa? Ustedes vayan. Yo cierro. Tengo cosas que hacer en el sótano. Es una bestia. No respetan ni la Navidad. Mi amor. Sí. Tenemos que agradecer a Dios porque vamos a pasar una hermosa Navidad, ¿eh? Y en paz, que es lo más importante. Es cierto. Mamá. ¿Y? Papá. ¿Las travesuras se perdonan en el día de Navidad? Depende. ¿Qué hiciste ahora? No, nada. Solo preguntaba. Chani. Tratá de que tengamos una noche tranquila porque bastante tuvimos ya con lo de Barbie. Solamente quiero que sepan que me pone triste ver a la gente triste. ¿Qué le pasará a la Inazna? No sé. Sí. Sigamos, pero crucemos los dedos porque el día todavía no terminó. hola. ¿Qué haces acá? Hace un rato me llamaste Barbie. Yo sé que estás mal. ¿Y por qué estás así? ¿Con quién vas a pasar la Navidad? Bueno, con unos jubilados, que también están solos. Vamos a comprar algo y a recordar viejos tiempos. Pero si estuviera el abuelo, ¿la pasarías con nosotros? Sí, pero no está. ¿Y qué importa? Yo te invito. Vení a casa esta noche. No, gracias, querida. Yo le prometí a unos amigos que le iba a pasar con ellos. ¿Viste cómo es? Entre todos, la soledad duele menos. Caramba, ¿no está? Ay, qué pena. Bueno, cuando vuelva, dígale que Silvina Díez quiere hablar con él. Muchas gracias. Qué lástima, qué lástima, ché. ¿A quién llamabas? A Francisco, porque quiero invitarlo para Navidad, pero no estaba en la pensión. Silvina, ¿nos ubicaste a Francisco? No, ¿vos sabés que no? Mamá, papá, tengo dos noticias para darles. Una buena y otra mala. Yanina, conozco ese tonito. ¿Qué pasa? Primero la buena. Como me daba lástima, lo invité a Francisco que pasara Navidad con nosotros. Ay, perfecto, si es lo que queremos, justamente. Muy bien. Y lástima. ¿Qué pasa, Dios mío? ¡Qué querido! ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias por habernos invitado! Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señores! Disculpe. No, no, chingale. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Feliz Navidad. Sí. ¡Feliz Navidad! Y esa es la mala. Como Francisco estaba comprometido con unos amigos y no quería venir solo, yo le dije que ustedes los invitaban a todos. ¿Qué? Esta no es mi hija. La mía, tampoco. ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Perdón, yo quiero decir algo. Soy muy bruto con las palabras yo, pero la verdad que esta noche ha sido para nosotros, que no tenemos a nadie, una noche maravillosa. Gracias. Gracias por hacernos soñar, aunque sea por una noche, que no estamos solos. Y ojalá que muchos viejitos puedan tener esta misma oportunidad, para que en esta fiesta les sea más leve la soledad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muy bien! Por eso los invité. Porque están solos, porque no tienen a nadie, porque me dan pena. Yo veo como sufren los viejitos en este país. Yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Prefiero crecer hasta la edad de Barbie, que es una edad muy linda. Bueno. Mi amor, con dignidad, todas las edades son hermosas. ¿Entonces no están enojados conmigo? ¡Claro que no! ¡Va! Un último brindis. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡ expected! Pero siento siempre que ecología habría de salvar la humanidad Ella quería ser arquitecta, trazar los planos de otra construcción Para la vida no hay mejor ladrillo que el trabajo como inspiración Retrato